Es la Orquesta Conclórica Nacional Juan Caio, Perú Ya no llores, ven si cayupe Hay amores incomprendidos Con el tiempo vendrá la felicidad Y ahí está el arpa de Juan Alanya El violín de Pedro Porras Con la bendición de la Virgencita de Cocharcas Eres joven y buen mozo Pero sin alma Tú no tienes sentimientos Que mai lo ves Eres joven y buen mozo Pero sin alma Tú no tienes sentimientos Que mai lo ves Te entregué Ay mi corazón Un gran amor Sin condiciones Para ti fue Muy poca cosa Ay que mai lo ves Te entregué Ay mi corazón Un gran amor Sin condiciones Para ti fue Muy poca cosa Ay que mai lo Así se baila Con los chases de Zapayanga Cuando sufres tus traiciones Ya no me busques Lo que es muerto Con tu maldad Es sepultado Cuando sufres tus traiciones Ya no me busques Lo que es muerto Con tu maldad Es sepultado Muerto seré Muerto seré En la distancia Muerto seré En el olvido Me buscarás Por redimir Que me será tarde Muerto seré En la distancia Muerto seré En el olvido Me buscarás Por redimir Te Ay que Inferno Y allí está El único Sorterito De todos los Sorteros En vida Joseph Camilo Rojas El popular Ganchín Primero fue para ti La riqueza La riqueza material Tú no tienes Sentimiento Tendrás oro Y placer Mas nunca Un gran amor Todo Tienes que pagar Primero fue para ti La riqueza Material Tú no tienes Sentimiento Tendrás oro Y placer Mas nunca Un gran amor Todo Tienes que pagar Salud Edgar Malvin Isabelita Matiche Tienes que pagar 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 Gracias por ver el video.